541 hechos viales se han registrado de enero a la fecha, según autoridades de Provial. Las estadísticas indican que se han registrado más incidencia en colisiones, con 234 salidas de pistas 73, vuelcos 61 y derrape 37. El reporte detalla que Sea 1 Oriente, Sea 2 Occidente y la Sea 9 Sur encabezan con más números de hechos hasta el momento. Destacan que los tipos de transporte que han registrado más hechos de tránsito en carretera son camión 190, motocicleta 141, sedán 131, camionetilla 110, pick-up 103, camión 84. También indican que los buses extraurbanos se han visto involucrados en hechos viales en carretera. Hasta el momento han contabilizado 27 accidentes atendidos por Provial. En el consolidado de hechos indican que Palín Escuintla, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Izabal y Petén son algunos de los puntos donde se han reportado estos accidentes viales. Importante mencionar que la mayoría de hechos registrados en las diferentes carreteras del país han sido provocados por el exceso de velocidad, por lo que autoridades recomiendan conducir de forma responsable. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.